Recibimos una solicitud de Nélida Luna, que nos hace la siguiente pregunta. ¿Puede una junta de condominio entrante auditar la gestión de la junta de condominio saliente? ¿Quién autoriza un proceso de auditoría? Ella nos explica que en su condominio acaba de elegirse una nueva junta de condominio y que a los efectos de revisar la salud financiera del condominio, pues esta junta decidió revisar bajo el argumento de que hay algunos elementos que para ellos no son convincentes de realizar una auditoría. Ahora, el tema con esto, Nélida, es que si ellos solicitan una auditoría o ellos proponen una auditoría, quien debe aprobar la misma es la comunidad de copropietarios, porque toda auditoría genera unos honorarios profesionales, normalmente es un proceso costoso, lleva su tiempo y además una inversión importante de recursos. Y esos recursos son pagados por la comunidad de copropietarios. Así que si la nueva junta de condominio tiene la sospecha o tiene serios indicios de que la junta anterior tuvo una gestión irregular, deficiente, o que existen algunas irregularidades, pues lo que le corresponde es proponer a la comunidad de copropietarios que se apruebe un proceso de auditoría explicando cuáles son las opciones de los profesionales auditores con sus respectivos honorarios. Y esta solicitud deberá ser aprobada por la comunidad de copropietarios, bien por la vía de la consulta por escrita o bien desde una asamblea convocada a tal efecto. No puede, bajo ninguna circunstancia, la junta de condominio auditar una gestión del periodo inmediatamente anterior o del periodo que haya elegido, a menos que esté autorizado por ellos porque son los que van a pagar. La única excepción sería que los miembros de la junta de condominio entrante por cuenta y riesgo y bajo su responsabilidad se hicieran cargo de sus honorarios profesionales. Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado con él. Y también vamos a contestar una inquietud de una administradora de condominio que nos escribe, vamos por lo pronto a reservarnos su nombre porque ya vamos a hablar con ella más tarde, y ella nos dice que está bastante preocupada, está bastante preocupada porque no ha conseguido que nadie se postule al cargo de la junta de condominio, los miembros de la junta renunciaron, no hay quien la sustituya, y ella también desea renunciar al cargo que venía ejerciendo, pero no sabe a quién puede entregarle esa responsabilidad, que está bastante preocupada y quiere saber a dónde tiene que acudir, cuál es el mecanismo. Pues María Alejandra lo dijo con mucha propiedad hace rato, no existe ninguna relación vinculante y obligatoria. Si ya el mandato para el cual fue elegido el administrador ya cesó, ya funcionó y realizó todos y cada una de las dirigencias que un buen padre de familia le impone un administrador que viene siendo nuestro mandante, nuestro, sí, el mandatario, el apoderado, por decirlo de alguna manera, pues tiene que entregar su informe de gestión, hacérselo llegar a la comunidad, explicar que no hay postulados, que ahí renuncia, y lo mínimo que debe hacer es convocar al nombramiento de un nuevo administrador para que sean ellos quienes elijan un administrador y a quien se le pueda entregar la resulta y el informe de su gestión. Si la misma comunidad decide que no va a haber junta del condominio, por las razones que sea, aun y cuando sea obligatoria, eso sería un destino de la junta del condominio, es un tema que tiene que decidir. Se va a crear un caos, se va a presentar una situación que va a visibilizar la necesidad de tener miembros de la junta del condominio. Pero la responsabilidad suya termina en el momento de usted llama y convoca una asamblea para elegir nuevos administradores, solicita dos o tres opciones, entrevista a esas personas para que asuman la responsabilidad y les deja a la comunidad con propietarios que puedan elegir quién es el administrador. Si no se elige oportunamente, por las razones que sea, cualquier propietario puede acudir ante el tribunal y solicitar que se nombre un administrador. Y la disposición legal dice que el administrador puede ser elegido o nombrado entre alguno de los propietarios. Pues esta es la alternativa que ofrece la ley, pero no tengamos que llegar hasta esta opción. Creo que tenemos que conversar con la comunidad de copropietarios y explicar la situación, que si bien no quieren postularse para ser miembro de la junta, al menos que sí, den su voto y a través de la consulta por escrito, por ejemplo, que ellos decidan quién va a ser el próximo administrador y con la figura que se me ocurre recomendarles de tener un operador o un supervisor o un operador de funciones, una persona que esté allá, una suerte de gerente del condominio que pueda buscar presupuesto, movilizarse, estar pendiente el día que llegó la gente del ascensor, hacer todas esas labores que le corresponden a la junta de condominio o que por el uso y la costumbre han venido a desarrollar. Así que de esta manera damos nosotros respuesta a estos casos que nos han llegado al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com Música 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 Música